Con los datos que aparecen en el dibujo, indica el sentido del movimiento y calcula la tensión de la cuerda. Entonces te ponen un doble plano inclinado, donde este ángulo mide 30 grados y este mide 60 grados. Hay una pole aquí, una corgando de aquí y otra corgando de aquí. Te dice masa 1, 60 kilogramos. Masa 2, 20 kilogramos. ¿Qué más te dan? Mu, 0,1. Y ya está, no hace falta más nada. No. ¿Qué fuerzas están actuando ahí? Vamos a ver. Tú lo primero que tienes que hacer es suponer el sentido del movimiento. Está claro que si esto pesa o sexto, esto se va a mover para acá. Sí, y por el ángulo también. Hasta luego. Entonces yo tengo la normal de 1. La normal de 2. El peso de 1. El peso de 2. Tengo la fuerza de rozamiento de 1. La fuerza de rozamiento de 2. Suponiendo que se va a mover para acá, van para allá. ¿Y ahora qué hago? Tengo que descomponer el peso. Vamos a ver. Masa 1. Masa 2. Eje X. Eje Y. Eje X. Y eje Y. Vamos a ver. La masa 1. En el eje X tiene la componente X del peso. Menos la fuerza de rozamiento 1. Tiene que ser igual. A la masa de 1 por la aceleración. Y en el eje Y tiene la normal 1. Menos la componente Y del peso. Tiene que ser 0. La componente X del peso sería la tangencial. Si este ángulo es 60, este es 60. Y la tangencial sería el seno, ¿no? Sería. P1 sería M1 por G por el seno del ángulo. Menos la fuerza de rozamiento que sería mu por N. 1. Que aquí sería. M por G por el coseno del ángulo. Menos mu por M por G. M1 por M1 por el coseno del ángulo. Tiene que ser igual a M1 por la aceleración. ¿Vale? Ahora, la segunda. O, o, ¿qué me falta? Me falta una. Me falta la tensión de la cuerda. Y aquí también Celeste, vas a seguir hablando mucho más Ah, vale O si quieres nos vamos, dejo de grabar Y de explicar y nos ponemos a cruzarte Ahora sí, ¿no? ¿Vale? Voy a sustituir Más A1 80 por 9,8 Por el seno de 60 Menos 0,1 por 80 Por 9,8 por el coseno de 60 Menos T Igual a 80 por A Me queda 639,76 Menos T Igual a 80 Y ahora en la otra En el eje X tenemos La tensión Menos la fuerza de rozamiento 2 Menos La componente X del peso Tiene que ser igual a Masa 2 por la aceleración Y en el eje Y N2 menos la componente Y del peso Tiene que ser 0 N2 igual a M por G M2 por G Por Si esto es 30 La componente Y del peso sería La que lo toca, ¿no? Por el coseno de 30 Me queda T Menos la fuerza de rozamiento Que sería Mu por N M2 por G Por el coseno de 30 Menos P2 de X Que sería M2 por G Por el seno de 30 Igual a M2 por la aceleración Y sustituyo T Menos 0,1 por 20 Por 9,8 Por el coseno de 30 Menos 20 por 9,8 Por seno de 30 Igual a M2 Que es ¿Cuánto es M2? 20 por A Y me queda 0,1 Menos 0,1 por 20 Por 9,8 Por Coseno de 30 Menos 20 Por 9,8 Por seno de 30 T Menos 81 1,03 Igual a 20 Y ya está Me queda un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Que es Salvo error U omisión Sustituyo T Aquí Me quedaría 639,76 Menos 1,03 Menos 20 A Igual a 80 Me queda 100 A Igual a 639 7,76 Menos 81,03 558,73 Y me da Una aceleración Razonable De 5,558,73 Metros Partidos De 1 al cuadrado Eso es razonable Te rogaría Que lo hicieras tú ahora A ver si me equivoco A ver Que no creo Pero bueno Pero bueno De 1 al cuadrado De 1 al cuadrado De 1 al cuadrado Gracias.